de la República Mexicana, dirección a un bloque, lo que es a un polígano que se le conoce como Xochitécatul Nativitas Nopalucan, este lugar que forma parte del Valle de Puebla Tlaxcalteca, es donde se encuentra ubicado lo que es la zona arqueológica de Tlaxcala. Ustedes cuando van a Puebla, cuando van a llegar a la autopista de Texmelucan, del lado izquierdo, desde la misma autopista, se llega a ver el techo del Gran Basamento, está a 117 kilómetros de la Ciudad de México, realmente muy cerca en lo que se conoce como la región del Valle de Puebla y Tlaxcala. Esa línea que estamos viendo es la autopista, la de México-Puebla, allá en una desviación donde está la caseta, rumbo a un pueblo que se llama San Miguel de las Flores, también otro lugar que se llama San Bartolo, y estamos a una altura promedio de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es una zona agrícola muy rica porque, como bien sabemos, está el eje neovolcánico, por un lado, y por el otro tenemos lo que es a la Malinche. Entonces nos vamos acercando a esta vista aérea, a lo que se le conoce como la zona arqueológica de Cacáxtla, pero para hablar de Cacáxtla tenemos que hablar de un conjunto urbano que se fundó antes de Cristo, que se le conoce como el nombre de Xochitécata, el lugar de las flores, que forma parte del mismo espacio. A medida que vayamos viajando, a medida que vayamos llegando a la zona arqueológica, vamos a ir viendo cómo esta meseta empieza a sobresalir un alto, un macizo, justamente donde estamos viendo a la mitad de la pantalla, ahí se ve un basamento, ahí es donde se encuentra la zona arqueológica de Xochitécata. Como bien sabemos, algunas de las ciudades mesoamericanas más importantes del país se encuentran en colinas, en terrazas, para fines defensivos, y también en este lugar, todo el entorno que estamos ubicando, se logró terrasear para efectos de poder cimentar y de construir una de las ciudades más importantes del posclásico. Se dice que al abandono de Teotihuacán, en este lugar, tomó gran importancia, por ahí del 600 al 900 después de Cristo. Cacáxtla y Xochitécata fueron parte de un mismo asentamiento urbano. Antes de bajarnos e ingresar a la zona arqueológica de Cacáxtla, vamos a ver rápidamente cómo es el sitio, que es donde nos encontramos ahorita. Porque es importante, hoy en día, tenemos que entender un poco el entorno. Ya en nuestro 2020, en este siglo XXI, muchos de los lugares que visitamos, donde se fundó o se estableció alguna cultura, una ciudad-estado, no entendemos cómo subsistieron en ese lugar cuando no vemos agua. Muchos de los lugares, muchas de las comarcas, muchos de los espacios donde fundaron, debería de haber bienes, debe haber reservas naturales para poderse establecer. Si yo les digo que cerca de Cacáxtla había una laguna, cerca de Cholula, había una laguna. Es decir, las ciudades antropólicas más importantes de México en su momento hubo agua. Como bien sabemos, después de los años, pues los recursos naturales se van agotando. Es en este lugar que tenemos ahí un ojo de agua. Podemos ubicar rápidamente en esta lámina. Aquí tenemos Xochitécata, que es donde vamos a ver esa gran pirámide circular. Enfrente al centro ceremonial, religioso, político, administrativo. Y el río Atoyac es un afluente de este lugar. El río Atoyac y el río Zahuapán. Y aquí teníamos una laguna. Si ustedes se imaginan este valle fértil, los volcanes en un extremo, la Malinche en otro, aguas y río, y una tierra muy propicia para la agricultura, era muy sencillo, muy fácil de entender que alguna gran ciudad se pudiera establecer en este lugar. Es por ello que las grandes civilizaciones, las grandes ciudades-estados, buscaban lugares propicios para su establecimiento, su fundación. Y aquí sucedió. Si hoy visitamos ya la mancha urbana, los pueblos, los asentamientos, la cercanía con la ciudad de Tlaxcala, con la de Puebla, este corredor industrial y en su momento textil de los más importantes de México, porque era el camino de Veracruz hacia la Ciudad de México, no pensaríamos que existiera todos estos recursos naturales. Entonces, es momento de tratar de imaginar cómo era este lugar, qué recursos llegó a haber justamente en la siguiente lámina. Hay evidencias que desde el 400 a.C. es en este mismo espacio que la ciudad se abastecía de los productos provenientes de diversos nichos ecológicos. Es por ello, este corte que estamos viendo, que anteriormente lo vimos en una vista aérea, podemos ubicar en este sentido donde está Cacáxtla. Xochitl, justamente, está enfrente. Vamos a ver cómo hay un cauce, cómo hay una bajada, una pendiente, que hoy en día ya no pasa nada y aquí cruzaba un río. En el otro extremo, atrás de Cacáxtla, estaba la laguna. Y algunos han escuchado las chinambas. Mucha gente piensa que las chinambas nada más hay en Xochimilco. Llegó a ver en México Tenochtitl, pero no. Era un patrón mesoamericano para llevar a cabo la agricultura. Es decir, que en este lugar también había chinambas para llevar a cabo esta actividad agrícola. Obviamente, gran diversidad, fauna, flora. Todo este terreno quedó terraseado. ¿Para qué? Para fines de agricultura y para poder fundar y colocar las habitaciones del pueblo. Normalmente es un patrón que las zonas arqueológicas, lo que se llega a visitar, lo que nosotros podemos conocer en muchos de los casos, son los centros ceremoniales o los centros rituales, la acrópolis, lo más importante de la ciudad. Normalmente el complejo urbano donde llegó a vivir la gente, lo teníamos ubicado en los sectores foráneos, es decir, los alrededores. Entonces, este es el corte, este es el entorno. Hoy lo podemos ver a 15 minutos de Xochimilco. Se encuentra la zona arqueológica de Cacáxtla. Ahí se puede ver el cauce, pasaba el río Atollac y toda esta zona que ya está totalmente poblada ha sido parte de esta mancha urbana. Ahora sí, ya entrando en la zona arqueológica de Cacáxtla, después de desviarnos por unos 15 o 20 minutos de la autopista, llegamos a Cacáxtla. ¿Pero qué significa Cacáxtla? Vamos a ver ya cuando iniciemos el tour dentro del gran basamento que la gente utilizaba unos canastones que se llamaba Cacáxtles en alusión a estos elementos que les permitía portar mercancías. Y enfrente nada más para tener una vista panorámica y general de lo que es Xochimilco, lo tenemos justamente en este lado. Cuando se visite este sitio, que ya en otra ocasión lo iremos a visitar, se puede ver cómo baja lo que es el cerro y el frente estaría ubicado a la ciudad de Cacáxtla. Aquí cabe señalar que Xochimilco se fundó antes de Cristo y Cacáxtla después de Cristo. Sin embargo, aquí fue parte de un mismo asentamiento. Lugar de Cacáxtles en alusión a los canastos que utilizaban los mercaderes porque este lugar fue un centro de consumo local. Mucha gente llegaba aquí con productos y estos grandes canastones que así se llamaban, por evidencia se han encontrado en el sitio Pinturas nos da el nombre de Cacáxtla. Recordar que muchos sitios o lugares toman su nombre al principal rasgo que se llegue a identificar en los primeros momentos de investigación o durante el inicio de los proyectos de rescate arqueológico. Ya llegamos a Cacáxtla, sobresale ese gran techo, sin embargo, antes de entrar a ver el gran basamento que es lo que más importante es, podemos ver la gracia y la gran influencia teotihuacana. Ya he repetido algunos recorridos que hemos hecho, la influencia teotihuacana y básicamente lo podemos identificar con el talud y tablero. Esta ciudad logró su mayor esplendor entre el seiscientos y el novecientos cincuenta después de Cristo. Después de la caída de Teotihuacán, este valle tomó grandes proporciones con el resurgimiento de Cholula. Y este gran basamento es realmente impresionante porque es un lugar habitacional donde llegó a haber religiosos rituales, posiblemente con una carga muy simbólica. Vamos a ver en el interior algunos elementos que así lo distinguen. Este gran basamento que estamos viendo se descubrió realmente en mil novecientos setenta y cinco porque pobladores locales identificaron algunos muros. Para poder conservar se echó ocho etapas constructivas, todo lo que vamos a ver arquitectónicamente, para preservar se determinó conservar el gran basamento. Doscientos metros de longitud mide ese gran techo, ciento diez metros de ancho y veinticinco metros de altura. ¿Por qué se puso este tipo de solución? Por la importancia museográfica y de los murales que vamos a poder ver en el interior. El gran basamento se le conoce justamente este sitio, no es ni una fracción de cinco por ciento de lo que correspondió la ciudad, simplemente estamos retocando y retomando lo que es el gran basamento. Este es un mapa de lo que vamos a ver en el interior, además de la arquitectura típica de los edificios, de los palacios, de los patios hundidos, de los corredores, de las plazas mesoamericanas. Cuatro secciones de murales distinguen este lugar. Es el común denominador y es por lo cual es importante Cacarsla. En primer lugar vamos a ver el complejo del Templo de Venus, posteriormente el Templo Rojo, vamos a caminar por algún corredor para llegar al mural de la batalla que es uno de los más impresionantes de Mesoamérica y por último lo que es el edificio A. Vamos a ver restos de pórticos, vamos a ver el color, vamos a platicar cómo se trabajaban los colores, de dónde tenían algunos elementos para poder plasmar este gran arte, esta gran plástica, esta gran devoción, esta forma de interpretar lo que era la religión y el panteón de los dioses. Ingresamos por una zona controlada, nos piden nuestro boleto, obviamente bajo resguardo de lina y este es uno de los sitios arqueológicos que realmente no tenemos contacto con el basamento. Hay unos corredores de madera que nos van marcando el camino como podemos ver aquí. Realmente es muy sencillo visitar porque este mismo camino es el que nos va guiando a través del recorrido. No hay forma de perderse o no hay forma de podernos adentrar en otras secciones que no puedan visitarse. Es un lugar que llegó a haber ocho etapas constructivas, recordar que las etapas como una capa de cebolla se iban conservando. Entonces, sobre una primera edificación se construyó una nueva que cubrió a la anterior. Es un patrón que hemos estado viendo y analizando en otras visitas mesoamericanas de algunos otros sitios importantes. Y esto nos remembra y nos hace pensar que es como la capa y el caso de una cebolla porque una capa de la cebolla va cubriendo la anterior. Entonces, donde la capa más superficial cubre a las otras que están en el interior. Podemos ver un patio mesoamericano y allá al fondo que estamos tratando de ubicar se ve uno de los murales más importantes. El mural de la batalla. Una guerra fue un asentamiento bélico donde aparentemente hubo varios cambios de gobernadores donde cobra un papel muy importante el dios del maíz. Sabemos que el maíz, el elemento nacional donde se dice que el maíz es vida, el maíz es muerte, donde los grandes pueblos mesoamericanos le dedicaban todo el ritual del maíz desde su cosecha hasta su consumo hasta su muerto. Tiene un ciclo de vida muy similar a lo que son los humanos. Podemos ver los corredores, esos andamios de madera que nos van guiando a través del recorrido y entre sector y sector se encuentran los conjuntos de murales. Cabe señalar que cuando fue el terremoto de hace tres años, como los cimientos de este lugar es muy arcilloso, es todavía posible cuando se hagan la visita algunas secciones cerradas porque lo que es la base, los cimientos de este tipo de material que tiene casi dos mil quinientos años tuvo grandes afectaciones por el terremoto. También cuando ha llegado a ver inundaciones, grandes lluvias, lo que es el terreno alrededor hace que todo este material se vuelva débil. Es por ello que normalmente cuando uno visita Cacáxtla siempre hay procesos de rescate arqueológico. Podemos ver a nuestro paso cómo podemos identificar plazas, patios, murales, todo con un mito y con un respeto religioso, administrativo y sobre todo político en este lugar. Este complejo arquitectónico que estamos viendo está compuesto por varias estructuras superpuestas, es a lo que llamamos las etapas constructivas y muchos de estos espacios se encuentran adosados y cubiertos a través de pinturas murales que son hay que decirlos únicos en su clase gracias a que las etapas se cubrían con materiales como el adobe como la tierra se pudieron conservar estos murales para que posteriormente algún gobernante o la clase política o la elite los cubría para dar crecimiento a este gran basamento. Gracias a que ocultaban las deidades anteriores se pudieron conservar. Este es un patrón mesoamericano mucho de lo que encontramos en rescate sobre todo en murales en estos elementos pictográficos y plásticos es por ello que se conservaron. Hubo la necesidad en 1980 de colocar ese gran techo no había otra forma de proteger este entorno por la erosión el gran sol que pegan los murales con ese gran gran techo entonces desde el 80 se le colocó cubriendo una superficie de 10 mil metros cuadrados esta es una reproducción hipotética de cómo luciría el sitio podemos ver la plaza mesoamericana y a los cuatro rumbos del universo habitaciones con sus jambas y con sus pórticos perfectamente delineados pero aquí si volteamos del lado izquierdo de nuestra lámina logramos identificar una columna esto es lo que corresponde al templo de Venus que es la primera gran visita de este mural que vamos a ver enseguida no pierdan de vista ese personaje dos columnas de un personaje masculino y femenino al cual algunos le han llamado como el templo de Venus es una reproducción hipotética de cómo luciría justamente este entorno urbano y vamos a seguir caminando podemos identificar el adobe la piedra cada lugar geográfico y geológico va obteniendo sus propios elementos para poder establecer y poder cimentar tanto la parte arquitectónica como la parte plástica el primer paso como comentamos los murales del templo de Venus estamos dando inicio lo que es a la visita de los grandes murales después el templo rojo el mural de la batalla y por último los murales del edificio que básicamente son puertas ustedes cuando llegan bajando la medida en una habitación podemos ver dos grandes columnas y algunos dicen que es el templo de Venus ¿por qué? porque vemos en la cintura de los dos personajes esa forma blanca como de estrella cortada eso es una representación de Venus del lado izquierdo tenemos un cuerpo femenino y del lado derecho es un cuerpo masculino ahorita vamos a ver algunos rasgos que identifican estos dos componentes pero algunos de acuerdo al panteón mexica al panteón azteca se diría que es el templo de Tlahuizcal Tampantecutli que es el dios que hace una referencia y un entorno totalmente ligado a lo que es a Venus entonces algunos se atreverían a llamarlo como el templo de Tlahuizcal Tampantecutli pero recordar que los arqueólogos lo que ellos van asumiendo el rasgo más característico de la evidencia o del rescate es el nombre con el cual nosotros conocemos este lugar entonces para efectos de identificación y de catálogo sabemos que es el templo de Venus este templo de Venus está formado actualmente por este par de columnas podemos ver en la parte trasera cómo está el adobe que vamos a ver rápidamente esta es una reproducción de cómo pudieran lucir estos grandes murales estas grandes columnas de un lado tenemos el personaje femenino lo podemos identificar básicamente y es muy notorio ver cómo utilizan las pieles gracias a estos pictogramas y estos murales nos atrevemos a decir que el jaguar era un elemento muy muy deseado codiciado y adorado por los mesoamericanos estamos viendo cómo está ataviado y del lado derecho vean al hombre cómo tenemos su columna su cola con la punta de escorpión ya cuando veamos la columna el cuerpo de la mujer se encuentra totalmente roto es decir está fracturado lo que es la columna entonces tenemos el símbolo de Venus en medio que es como una estrella matutina esa corta que estamos viendo algo que sobresale es la banda celeste en la parte superior y atendiendo a los rumbos del universo a la cosmovisión el paraíso terrestre que vamos a ver que está conformado por elementos acuáticos esta es una reproducción de cómo luciría en su en su forma y en su color esta es otra reproducción de cómo se vería estos grandes pilares dentro del conjunto que acabamos de analizar rápidamente estos son unas tomas de la mediateca de Lina y aquí estamos viendo al personaje masculino estas pinturas que se encuentran en este templo son las más antiguas de este conjunto estos murales se encuentran representados sobre estos dos pilares se trata de dos figuras que aparentemente representan un sacerdote y una sacerdotisa ambas tienen piel azul como estamos viendo sus brazos están dispuestos hasta arriba vean cómo los van levantando y portan un collar y se encuentran sobre un fondo rojo plasmados de pie con una cenefa acuática el rojo es un elemento importante porque está representando la salida del sol en estos murales también destaca la presencia de dos glifos de Venus que lo estamos viendo ubicados en la cintura de cada una de las figuras y que conforman un ojo rodeado justamente lo alcanzamos a distinguir por medio de un alillo azul y cinco resplandores blancos este es un patrón de los dos personajes la figura del pilar norte que vimos que es masculina y esa cola de alacrán que tiene un aguijón de color negro este personaje femenino que estamos viendo ahorita posee adornos en los tobillos como estamos ubicando una vestimenta de jaguar y está rodeada por estrellas las alcanzamos a ver justamente aquí en las esquinas y está rodeada en estas estrellas que conforman cinco picos sin embargo la cabeza y los brazos podemos ver que desgraciadamente ya hay un deterioro de la pintura sabemos que la otra pintura era esa mujer porque uno de los senos está totalmente flácido y la repetición de este glifo de Venus hace que a este mural que a este templo se le lleve el nombre de el templo de Venus saliendo ya que levantamos nuestra mirada para apreciar esas dos grandes columnas regresamos a nuestro corredor a nuestro circuito mesoamericano totalmente protegido y estamos en la parte alta de una de las etapas constructivas estos elementos estos huecos que alcanzamos a identificar claramente como lo que estamos viendo aquí corresponden habitaciones que en su momento fueron parte del conjunto habitacional y residencial de la elite de Cacaxtla podemos ver los restos de adobe algunos elementos que van identificando los cuerpos ya que salimos de este templo de Venus vamos a llegar otro de los templos más bonitos más interesantes que se le conoce como el mural del templo rojo aquí vamos a distinguir y esta es una reproducción digital porque cuando estamos visitándolo nada más alcanzamos a ver el muro que está del lado derecho el otro nos da la espalda pero normalmente estos conjuntos están conformados por dos bloques por dos muros y sobre todo por una banqueta la banqueta utilizada para plasmar lo que es el ámbito terrestre o acuático ahorita vamos a ver algunos elementos que distinguen a este mural del templo rojo llamado así por el color que sobresale también como en el templo de Venus el rojo va mostrando la salida del sol rápidamente para identificar y tomar en cuenta un poco de los materiales y cómo lograban hacer los mesoamericanos los murales tenemos si haciendo un corte haciendo una extracción de un trozo de mural sabemos que hay una materia y hay un soporte sobre este soporte se le llegaba se le aplicaba un aplanado o un enlucido y posteriormente se le aplicaba una capa pictórica o un sujetador en muchos casos se le pone una goma una especie de gelatina que también en la mayoría de las veces se utilizaba la baba del nopal que era el fijador entonces si hacemos un corte de algún mural tenemos estos tres grandes elementos también sabemos que México de sus cientos y cientos de sitios arqueológicos muchos de ellos resguardan tradición mural y evidencias de lo más fino que podemos ver en México es por ello que este mapa nada más para darnos una idea tenemos registrado ochenta y tres sitios donde se presume hay gran evidencia de pintura mular en Mesoamérica desde Tamaulipas un sitio que se llama Las Flores hasta en Guatemala en la zona del Petén en Tical como vimos hace ocho días obviamente pasando por la zona maya de Quintana Roo de Chiapas de Campeche y aquí podemos ver Yaxilán Toniná Tzná podemos también apreciar en algunos de los casos Bonampac en Oaxaca también sabemos de esta costumbre de murales en Mitla en Montialbán recorriendo Tlaxcala que es donde nos compete la visita de hoy historia de México sabemos que hay tradición de murales tanto en Tlatelolco como en México Tenochtitlán y así podemos recorrer y podemos identificar ochenta y tres sitios donde existe la expresión de la pintura mularia de Mesoamérica esto nos da pauta y de sentirnos nuevamente orgullosos del gran acervo que tenemos de los ciento noventa y cinco sitios arqueológicos que se visitan de forma controlada ochenta y tres tienen murales entonces un buen número para poder perseguir y entender lo que es esta plástica que no es otra cosa más que la representación de las deidades y de la religión bajo el estilo único geográfico de las ciudades por ello que cada zona de los murales tiene su rasgo distintivo esta es una de las fachadas y algunos historiadores nos comentan que posiblemente hay dos tiempos del lado derecho podemos ver un personaje color blanco que es el que va cargando un cacaxtla del lado de su lado derecho de color amarillo es el cacaxtla es decir el bulto donde traían todos los productos y del lado izquierdo un elemento acuático podemos ver ahí el maíz que vamos a hacer ahorita una una relación de la importancia del maíz en el ámbito mesoamericano y sobre todo en la parte baja en la cenefa podemos ver un río es decir un ambiente acuático y tenemos un animal monstruoso que no es ni rana ni batracio ni ajolote es algo difícil de entender pero así está plasmado y esto nos da idea de la del ambiente natural lacustre y acuático que vimos al principio que tenemos aquí rápidamente para identificar este gran personaje tiene colgado aparentemente a Venus con sus cuatro rumbos del universo sabemos que está ataviado y tiene un tocado de jaguar un patrón que vamos a ir distinguiendo dentro de todos los murales es el color café del jaguar este elemento natural recién incorporado en estos murales también vamos a ver mucha agua el color azul lo vamos a ver en demasía también gran importancia de las aves vamos a ver los quetzales vamos a ver un huevo aquí vamos a identificar en unos segundos lo que es la iconografía de este gran personaje es lo que nosotros estaríamos viendo todo el estudio iconográfico para relevar o tener abundancia de algunos elementos esto es otro corte para poder distinguir el templo rojo aquí podemos ver de mejor forma lo que es el cacáxtle de algunos elementos que va trayendo este gran personaje y enseguida esto es de lo más fabuloso tenemos dos plantas de la de izquierda es la de cacao y la del maíz se dice que las monedas de cambio de las culturas mesoamericanas correspondía al cacao y al maíz para poder llevar a cabo un comercio local sabemos que el maya tiene este perfil aquí hay influencia maya el mesoamericano adoraba de tal forma al maíz que las grandes civilizaciones las grandes culturas nos dicen que los cuerpos se han ido deformando tan es así los cráneos eso lo podemos ver en las culturas de África entonces esas esas representaciones de otras culturas donde vemos que se alargan los oídos las lo que es los mentones todas las partes de expresiones del cráneo esto es otra cosa a tratar de buscar una diferencia con los demás personajes bien sabemos el ser humano desde un principio pensó que era igual entonces una forma de ir marcando ciertas ciertos rangos era ver hacer deformaciones craneales el maíz elemento mesoamericano de gran tradición dioses vida muerte era dorado por el mesoamericano estas cabezas que estamos viendo es justamente la forma de un elote vamos a ver que el estigma esos cabellitos de elote como se van reproduciendo esas cabezas con ese perfil maya no es otra cosa que un elote entonces vean la representación y vean la deidad donde está plasmada en este mural ahorita vamos a hacer una comparación con el elote y con esta sección del mural entonces estas cabezas corresponden a esta figura si ustedes ven el elote ven los cabellitos el estigmata todo esto ellos adoraban esta parte del elote entonces estos cabellitos como decimos estos cabellitos de elote ellos a propósito los dibujaban entonces si esto lo plasmamos a un mural es justamente la misma devoción la admiración y sobre todo el seguimiento del maíz que sabemos que tiene un ciclo un ciclo de vida y un ciclo de muerte que está relacionado sobre todo con el ser humano de nueva cuenta llegamos a nuestro mural y aquí tenemos el maíz delote como va sobresaliendo y una reproducción digital nada más para identificar algunos elementos podemos ver en la parte baja como abundan los elementos acuáticos aquí vemos un cangrejo una tortuga podemos ver las estrellas de cinco picos podemos ver elementos acuáticos siempre en un entorno acuático esa rana que tiene aparentemente piel de jaguar ¿por qué? porque el estudio iconográfico nos marca esas manchas de color café gotas de agua también remembrando y haciendo alusión a Dios a Tlalo también tenemos aves que también tienen una representación de Quetzalcón saber que las aves de Quetzal eran muy adoradas por el mesoamericano esta es otra reproducción de este gran ansiado que tiene un tocado de jaguar que es el cacaxli va cargado de productos rápidamente para distinguir dentro de este templo rojo algunos elementos vamos a analizar y ver cómo va apareciendo dentro del mismo cesto aquí en la parte central que parece un huevo esto es un copal posteriormente vamos a ver que trae una máscara de un animal fantástico sobresale en la espalda del cacaxli la canasta con plumas que es lo que estamos viendo que sobresale en la parte central luego tenemos lo que es la vara para cargar el bulto si se fijan el estudio iconográfico como es súper interesante este personaje sabemos que está cargando un cacaxli es decir un bulto pero el estudio iconográfico lo está diciendo que está descansando y que está soportando su gran su gran paquete en un bastón para que él descanse entonces vean que interesante ustedes cuando van cargando algo y si traen un bastón o un soporte simplemente hacen una pausa y el bulto que traen lo cargan en un objeto para que este se pueda suspender y es lo que está haciendo este anciano en alusión a Venus podemos ver finamente ataviado con colores del jaguar entonces es bien interesante que este sexto está descansando sobre una vara sobre una vara que es donde está el peso y el soporte de este gran bulto entonces vean como la iconografía como lo que se va desarrollando en los en la vida diaria de estos personajes se ve reproducida en los murales también podemos identificar lo que es el cacao este este elemento en la parte central de la bolsa que parece como con un moñito de color rojo de acuerdo al estudio nos dice que es cacao recordar que son comerciales que vienen de fuera a Cacaxla para poder vender o para poder traer es decir había una gran producción local y es por ello que el nombre de este lugar toma paso al consumo local de los pueblos que estaban justamente alrededor otro elemento si este personaje pudiéramos ponerle un nombre sabemos que hay cuatro piezas que de acuerdo al calendario sería un cuatro y tenemos la cabeza de un perro entonces este personaje el templo rojo en el mural este pudimos decir que se llama Xolo Escuincle cuatro es decir el nombre eclífico del personaje cuatro perros recordar que la escritura y el calendario de los de los mexicas era la combinación de números o de elementos que marcaban este conteo con algunas situaciones naturales como el perro el coyote el venado la caña el agua es decir parte de este calendario azteca por decirlo de una forma y este gran personaje antiguo este anciano trae un báculo que lo podemos ver en su mano derecha una reproducción rápida para retomar este personaje totalmente ataviado vean su tocado de jaguar y en septiembre del setenta y cinco pobladores de San Miguel el milagro que es un pueblo que está cerquita como mucho de la arqueología de forma causal encontraron de forma muy insospechosa uno de los primeros murales del sitio de Cacazla se reportó a las autoridades que habían encontrado inscripciones pictográficas aquí podemos ver apenas justamente en su chaleco que pudimos ver que lleva sus vajillas con tapas y sobre todo elementos preciosos como las plumas del Quetzal recordar ese gran bulto en la parte trasera se le llama como Cacazla que es donde típicamente transportaban los productos de otros lugares los murales son obras creadas entre el ochocientos y el mil después de Cristo después de Cristo tenemos elementos de la plástica del arte se dice que el mesoamericano dibujaba o hacía su arte de acuerdo al fresco es decir sobre un lugar de donde había arena o donde había un lugar plano sobre ese aplicaban un estuco y sobre él aplicaban elementos naturales o minerales Diego Rivera cabe decir que admiraba tanto la forma del mesoamericano que mucho de su discurso mucho de sus murales tanto en el Palacio Nacional como en la SED retomó lo que es el estilo mesoamericano para los murales posteriormente se le aplicaba una baba de nopal para aglutinar lo que son todos los componentes estas son gotas de agua haciendo alusión a Tlaloc entonces no dejamos de ver un ambiente fértil como el agua cobra un rol protagónico tenemos de nueva cuenta lo que es el maíz recordar que estas caras y sus perfiles no es otra cosa más que el maíz las aves el quetzal también vamos a ver algunas garzas ranas tortugas y es importantísimo a la pintura mural en Mesoamérica porque tuvo un lugar cultural y artístico los hombres que realizaron estas obras conocían perfectamente bien cómo manejar los materiales para transformarlos en medios expresivos esto es uno de los grandes objetivos y una de las grandes formas para poder entender lo que es la pintura mural sabemos que la pintura mural fue empleada por todas las culturas prehispánicas como un recurso plástico que que era una forma de enfatizar el uso de los espacios construidos es decir adosar y embellecer lo que es la arquitectura para que para dotar de nuevos significados a los lugares donde ellos establecían simplemente es una forma de hacer propaganda es una forma de buscar conocimiento acerca de su entorno estas técnicas de los morales también es algo muy muy este muy respetado y muy codiciado y la única celosía es decir celosía es esa especie de barandal que estamos viendo aquí otro de los elementos importantes de cacaxtla es que es el único sitio en méxico donde se puede ver una celosía de esta magnitud con esta decoración si ustedes lo trasladan a una casa actualmente en su patio pues es como un barandal esto es una celosía con grecas esto es original esto es un ejemplo de como en cacaxtla dentro de los fragmentos de las habitaciones se pudo recuperar entonces es un área muy pequeña es una habitación con estuco la banqueta tenemos todos esos colores esos estratos que conforman el sistema de la pintura moral constructivo de ese gran muro como lo estamos viendo y que forma parte de la celosía realmente los proyectos de murales en méxico tienen aproximadamente 45 años de hecho los pioneros fue esta la arqueóloga manzanilla que gracias a ella tuvo gran resurgimiento aquí podemos ver lo que es de nueva cuenta la celosía pero desde afuera del basamento porque es importante esta lámina porque podemos ver lo que son las etapas constructivas podemos anotar y podemos identificar los cortes de este edificio recordar que son superpuestos si aquí hacemos un corte esta es una etapa previa aquí tenemos otra aquí tenemos otra y aquí tenemos otra es decir que en esta marca que estoy yo apuntando tenemos varias etapas constructivas los habitantes primeros los de los tiempos tempranos abandonaban el lugar o venía un cambio de gobierno y los nuevos rellenaban y sobre estos cuartos totalmente cubiertos construían una habitación y esta celosía justamente se encuentra aquí entonces es importante esta imagen porque no nada más nos presenta la celosía sino también un corte transversal acerca de las etapas constructivas así es como se vería en una reproducción hipotética lo que es la celosía uno de los pocos ejemplos y no es que el único que se mantiene en su grado original en México y esto lo tenemos en uno de los extremos estes del complejo del gran basamento y uno de los murales más importantes el cual tiene 25 metros de largo y poco menos de 2 metros forma parte de un talud forma parte de la decoración de un gran edificio el mural de la batalla sabemos que en Cacáxler eran bélicos había grupos de personajes unos haciendo alusión a los jaguares y otro a las aves tenemos dos murales aquí está decorando lo que es el talud podemos ver en la parte central como hay unas grandes escalinatas este mural de la batalla está pintado sobre un talud cuya altura varía en algunos sectores desde un metro sesenta hasta un metro ochenta y siete y que marca el límite norte es decir en esta sección después de este gran patio con nuestras escalinatas muy al estilo teotihuacano tenemos marcado el límite de esta sección que elementos vamos a ver rápidamente ahorita que vayamos a acercarnos a los murales simplemente que hay una simetría entre los personajes hay un detalle iconográfico de algunos maestros se dice que las pinturas mesoamericanas están perfectamente trazadas de acuerdo a veinte cuadros entonces tenemos lo que son los patios mesoamericanos para poder ver en la parte norte lo que es el mural de la batalla este mural de la batalla como estamos viendo ahorita hay unas bancas para poder descansar tiene dos vistas la vista oriente y la vista poniente que corresponde a la subestructura del edificio de el mural de la batalla representa un encuentro bélico entre dos grupos étnicos se dice que aquí hubo una ocupación posterior hubo un cambio tal vez de gobierno de pobladores de Olmecas y Chicalancas que llegaron aquí y trataron de plasmar este resurgimiento no sabemos si tiene que ver con el maíz o simplemente con sacrificios humanos estos encuentros bélicos entre estos dos grupos étnicos los cuales los vamos a distinguir por medio del aspecto físico estos rasgos físicos y estos movimientos que vamos a ver ahorita sobre todo las vestimentas y los atuendos nos dicen que fue una gran batalla es por eso que se le llama el mural de la batalla ahorita que nos acerquemos nuevamente los rasgos físicos de los guerreros felinos algunos dicen y apuntan que forma parte de los habitantes del altiplano central y estos personajes con características de ave que estamos viendo ahorita esto es una gran pelea alcanzamos a identificar dos grandes personajes vean en la parte alta tenemos humanos tenemos grupos que están parados y que tienen lanzas podemos identificar claramente estas lanzas y que están ataviados con pieles de jaguar se dice que en esta lámina vemos vencedores y vencidos vencedores fueron los que representan a los jaguares y los vencidos los que tienen la representación de la ave aquí podemos ver como el de arriba es decir el jaguar está masacrando y derrotando al de la ave esta reproducción es muy interesante porque nos permite ver un gran rasgo de lo que fue esta gran pelea entre el grupo de los jaguares y el grupo de las aves algunos especialistas han considerado que la presencia del estilo maya en este lugar corresponde a los contactos comerciales que llegó a haber en estos lugares que como bien sabemos ya hemos visto en algunas sesiones promovieron una fuerte influencia cultural y esto queda en manifiesto sobre todo en las pinturas de Cacaxtla también en el sitio enfrente que es en Xochicalco perdón en el estado de Morelos ahí también tenemos evidencia de estos de estos grandes intercambios culturales también aquí hubo parte de un conocimiento calendárico y astronómico el cual les predecía poder identificar lo que eran los eclipses todo esto sucedió por ahí entre el 650 y 900 después de Cristo entonces cuando visiten este mural van a ver elementos acuáticos plumas de quetzal aves adoradas pero aquí el patrón más interesante es ver que las pieles de los felines atavian y decoran estos grandes personajes podemos ver lanzas como los jaguares van matando a los que son de los grupos de las aves hay gran discusión si es un mural de la batalla o un cambio de gobierno o simplemente son sacrificios o simplemente es un cambio de poder aquí podemos ver rápidamente cómo se distinguen estos dos grandes personajes ya casi casi para acabar este recorrido recordar que el gran basamento conjunto habitacional patios hundidos ceremoniales la arquitectura clásica mesoamericana conectados por corredores pero lo que reviste ya es importante este sitio son los murales ya por último vamos a ir llegando al final de nuestro recorrido que de esta forma se hace el paseo en este sitio recordar templo de Venus templo rojo posteriormente donde nos lleva más tiempo por el tamaño y por las dimensiones el mural de la batalla pero algo que marca gran decoración es el edificio A que vamos a ver a continuación simplemente vamos a ver tres grandes secciones dos grandes puertas dos grandes pilares y lo que son las jambas entonces vamos a distinguir elementos acuáticos vean en este lugar qué interesante es el panteón mesoamericano y cómo las culturas se van van aprendiendo de otros asentamientos anteriores en la parte baja podemos ver rápidamente en esta sección podemos ver a Quetzalcóatl cuán largo es porque tenemos nuestra serpiente pero siempre de un color azul entonces aquí tenemos la representación de los dos dioses más importantes del mesoamericano Tlaloc y Quetzalcóatl este lugar tenemos tres elementos la casa de la tierra la casa del cielo vamos a distinguir algunos elementos de este mural del hombre jaguar que no es otra cosa lo que corresponde a la jamba aquí podemos ver un personaje que también representa que también se representa en el mural de la batalla pero vean cómo está ataviado como si fuera un jaguar pero dentro del jaguar se ve el rostro tenemos cuán largo es una serpiente tenemos brotes de agua tenemos aquí un lanzadardos y todo este conjunto del patio tenemos lo que es un panel de barro que es parte de la columna que está totalmente revestida entonces si descomponemos el gran pórtico tenemos el gran hombre jaguar y tenemos lo que es este panel de barro que tenemos un murciélago que va descendiendo luego un tocado ese personaje que va tocando como estuviera soplando tenemos una mazorca tenemos los pectorales y tenemos elementos totalmente cosmotivos o morfos si alcanzamos a ver esa es la iconografía y en la jamba norte que es lo que alcanzamos a distinguir de igual forma un fondo de color azul es decir elementos acuáticos esta jamba de este edificio se aprecia este personaje que representa a un sacerdote que viene siendo claro dios de la lluvia está vestido de jaguar como podemos identificar y presenta una portapequeña capa de plumas azules podemos ver como tenemos justamente en esta sección lo que es una capa de plumas azules si le alcanzan a distinguir donde estoy marcando esta esta circunferencia y también sabemos que en el brazo derecho trae una vasija con el rostro de Tlaloc entonces vean todos los elementos iconográficos que podemos resurgir donde tenemos a Tlaloc justamente en esta sección aquí es donde tenemos lo que es la vasija y también es la representación del rayo Tlaloc está representado en su figura más dramática lo que es al rayo el dios de las tormentas y en el brientre podemos ver un personaje que brota una planta de maíz con flores amarillas entonces todo esto que estamos viendo en el vientre esto que está justamente saliendo vamos a identificar rápidamente esto que está saliendo aquí que estoy marcando es el maíz que brota de su vientre y aquí tenemos flores amarillas ya alcanzan a distinguir entonces el impacto y el estudio iconográfico de cada pieza nos lleva elementos naturales nos permite identificar claramente como un patrón atlalo en muchos de los casos también nos permite distinguir a Quetzalcóatl los vamos a ver siempre ataviados con algo asombroso lo que es la piel de un jaguar y tenemos esta representación y siempre el guerrero se escudaba en la representación de un ave o de un jaguar es por ello que sabemos que existe el guerrero águila el guerrero jaguar y a la parte inferior de la pintura se observó una fecha calendárica siete lagartos la cual da nombre al personaje y aquí tenemos otro personaje que es el mural del hombre águila rápidamente el elemento iconográfico este es el que vimos a la entrada el cual quisimos marcar que tenemos aquí simplemente a Quetzalcóatl cuan largo es pero de color azul es decir agua vean las garras del guerrero vieron que vimos un guerrero jaguar sus rasgos y sus patas eran de un jaguar y el hombre águila que tenemos en la parte baja como piezas o como garras pues simplemente tenemos las garras de un ave donde las podemos identificar aquí tenemos el agua tenemos a Venus tenemos a Tlaloc podemos identificarlo con sus dos grandes ojeras tenemos plumas de Quetzal donde tenemos esta gran ave miren aquí entonces porque hay aves aquí si estamos en el altiplano porque aquí nos está demostrando como lo hemos marcado en otras ocasiones un intercambio una red comercial si aquí llegaron a encontrar plumas de Quetzalcóatl porque había una relación con los pueblos mayas y de color negro el color negro que hace representación a Tezcaltipoca es decir al dios de la noche y elementos naturales ya como para ir distinguiendo y la representación de estos murales es bien interesante ver cómo plasman la naturaleza las garzas las aves las tortugas y todo esto por una relación y una cercanía con el Golfo de México a pesar que estamos en el altiplano existe gran relación con el grupo de los Olmecas recordar que los nahuas de los Tuxtlas de la costa del Golfo de México llegaron estos Olmecas y Calancas a establecerse aquí es por ello que vemos y no dejamos de admirar elementos acuáticos ranas algunas monstruosas aquí como en muchas culturas mesoamericanas el elemento de transformación como las mariposas las serpientes las ranas los ajolotes le llamaba poderosamente la atención al mesoamericano y todo esto de las deidades todo esto de la plástica lo podemos ver justamente representado en estos murales que tiene todos los elementos que el mesoamericano utilizaba y componía para decorar las superficies primero le aplicaban una capa de mortero a estos espacios que era un mortero grueso sobre el núcleo constructivo es decir sobre los muros y este procedimiento lo hacían homogéneo en cuanto a textura y color sobre esa capa el cual le llamamos nosotros hoy en día un aplanado se le aplicaba una pequeña delgada capa de aplanado con cargas más finas y esto es lo que estaríamos viendo en los murales de Cacáxtla es decir un compendio de la naturaleza de los principales dioses de las principales representaciones y no hay otra cosa más que plasmar en su sitio geográfico la importancia de su entorno pues aquí acabamos nuestro tour no me queda más que agradecerles esta pequeña visita a Cacáxtla que además de la parte arqueológica podemos distinguir el rasgo de sus murales pues muchas gracias y ahorita retomamos video y ahorita de su entorno de su entorno Gracias.